Sí, hay una charla organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia. Me invitaron, amablemente, a que dé el punto de vista del Ejecutivo respecto de la necesidad de la modificación del Código Procesal. Así que, bueno, como no puedo decir de otra manera, accedí a estar allí presente. Sobre todo, acercarse a los jóvenes estudiantes que son quienes nos van a suceder en nuestra función. Nosotros ya estamos cuando la cresta de la ola empieza a declinar y ellos son los que vienen. Así que es importante también que tengan de parte de los operadores del sistema las partes robustas y las flaquezas que lo tienen, como todo sistema lo tiene. Está todavía trabajándose en comisión. Yo estimo que para el jueves, creo que se oscione a la legislatura, va a haber dictamen de comisión y se va a votar. Yo tengo toda la confianza en que va a salir. Quizá con algunas modificaciones que surgieron a partir de la exposición que hicimos en Rawson, necesarias, consensuadas, pero lo importante es que salga. Sí, al menos con la parte dirigencial. La doctora Banff me invitó en público a asistir al asumidor tribunal. Obviamente que voy a aceptar la invitación de muy buen grado. Una invitación similar me hizo el doctor Claudio Pérez de la asociación de magistrados. Obvio que lo que yo quiero es hablar con ellos y no pelarme públicamente con ellos. Me gustaría tener nada para criticar el sistema. El comando unificado viene funcionando tal cual lo previmos. La idea era tener más personas en la calle. Esto no implica que haya un descenso automático de los delitos de un día para otro porque la magia no existe. El que propone soluciones mágicas, plantea objetivos utópicos, no los cumple. El objetivo que nos propusimos de tener más presidencia en las calles se está cumpliendo y obviamente hay indicadores que marcan que es efectivo. Preocupa y mucho, no solo acá, sino bueno, fue público el allanamiento que hizo la DPI de Comodoro el fin de semana, donde a raíz de un tiroteo se pudieron secuestrar seis armas. Hay muchas armas pululando de modo ilegítimo, ilegal. No están al amparo de la legislación que prevé la ANMAC y la idea es recuperarlas. Ciertamente que los delitos con un tinte emocional como son los homicidios es más difícil prevenirlos. Pero sí, si no podemos prevenirlos, sancionarlos al menos.